Cuando me senté, le digo, está muy bien que hagan esto, que no permitan que los vínculos con los que tienen acá los opaquen, porque estas escenas no las vi nunca de ustedes, de Furia sí, pero de Ema no. Lo vi tan feliz, ¿sabes cómo lo vi? Libre. Yo sé que Ema le importa mucho el que dirán. De hecho, en la coreo que estaban preparando de manos, Ema se quería meter en el medio para organizar, pero vino y me dijo al oído, no, yo me quiero correr porque yo creo que piensan que le estoy robando protagonismo. Sí, se olvide, va a hacer unos comentarios horribles. Gracias a Dios. Tata, indignada. No, 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 no. ¿Cómo decía yo? No, Ema me parece mala leche, me parece mentiroso. Mirá que de los demás puedo decir que son aburridos, pero no me parecen así. Me parece muy mala leche, muy mentiroso, que se hasta autocree sus propias mentiras, porque me ha dicho a mí cosas y después le dije, che, dijiste esto, no, pero si me lo dijiste a mí, no me lo contó nadie. Todo el tiempo está pendiente de la cámara, que uno verdaderamente se olvida. Él no. Él no, yo literalmente voy a contar una anécdota. O sea, yo estaba parada con la cámara que me daba para atrás, ni siquiera me estaba enfocando y él estaba ahí, Katy, Katy, correte porque la cámara no me está filmando. Nada. En el otro día le hice unas caras a Luchi porque se estaba cambiando, muy fuera de lugar también. Es que te juro que si vos no te mandabas la que te mandaste, era muy probable que el que esté afuera... Yo lo que digo es que los que vivimos con él, vivimos muchas cosas. O sea, yo sé que mi pelea fue fuerte y un montón de cosas, pero él es muy... Primero que es insoportable cómo baila todo el día también, porque se quiere hacer ver todo el tiempo. ¿No te gusta el baile? ¿Tenés una cosa que lo hacía? No es para verla. No, 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 no. No, 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 no. Y se va por la pasarela y va mirando todas las cámaras a ver si lo siguen y lo siguen y lo siguen. Y yo, por favor, cámara, que no lo siga a propósito. Eso por un lado. Todo el tiempo que la cámara lo enfoque, lo enfoque, lo enfoque y me lo dijo a mí. O sea, no me lo contó nadie. ¿Y el tema del consumo? Y el consumo es complicado. Es muy ansioso en todo sentido. El cigarrillo es un problema grave para él. Yo entiendo que sea una adicción porque mi papá también fuma. Y sobre todo vos tuviste una mirada como profesional de la salud. Yo lo reentiendo, pero me pareció que fuimos demasiado empáticos con él y con los demás no. Tal vez él se aprovechó de eso, de la condición de adicción. Sí, pero en la casa pocos saben que él... No, no, pero estamos hablando del cigarrillo. Ah, no, bueno.